A los tres años, mientras mi madre me estaba ayudando a vestirme, a ir a la guantería, voy y le he suelto, mamá, ¿cuándo voy a tener manos como las tuyas? Casi llora, pero me dice, Adi, tú nunca vas a tener manos como las de mamá, pero tampoco vas a necesitar manos como las de mamá. Vas a hacer todo lo que tú quieras con estas dos manos. Tú eres único, eres especial. Desde entonces, miro a mis manos, no como una cosa que me puede delimitar, una cosa que me puede condicionar. Voy, voy por la vida creyendo, pensando y actuando como si esto fuera una cosa única. Gracias. 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 Gracias.